Tienes que cortar el pastel en 8 rebanadas iguales para ti y tus invitados con tan solo 3 cortes ¿Cómo lo harías? Esperen, esperen, tengo una idea Uno, aquí hay dos, cuatro Está en seis en este caso Piensa en 3D En 3D ¡Ya! ¡Ya sé! ¡Ya sé! Así, así Uno y queda aquí Uno, dos, tres Estos se parten dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ah, no, queda en siete No me parece que este chico sea muy listo A ver, ¿qué dice? Si aún no lo descifras, te diré cómo Haz un corte vertical para dividir el pastel en dos Luego haz otro corte horizontal para de nuevo dividirlos por la mitad Y finalmente haz un corte lateral por la mitad del pastel de esta manera Así obtendrás ocho pedazos igualitos Que no, a mí me resultó siete cuando hice eso ¡Conte mal! No puede ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.